Y aquí las glosas de hoy. Martinelli, que por cierto volvió a hacer chiqui show en la audiencia, tuiteó ayer que él no es psicópata y ñañeco, no pudo evitar recordarme del peguenme a mí y los siguientes ruegos de que a nadie le importa su corazón y que nadie lo quiere, todos lo odien, mejor sea como un gusanito. Y que Rómulo y él siguen siendo grandes amigos, que Rómulo ha sido su más grande apoyo en momentos difíciles, que ha sido un gran líder y será un super presidente. ¿Cómo olvidar cuando en diciembre del 2017 escribió que Rómulo era un traicionero, ficha de Varela y que jamás votaría con él para nada y menos para presidente? Con él perdemos, remató. Es tan, pero tan político que da de jasco. Y ayer Marco Amélio hizo una conferencia de prensa para anunciar que no se pudo concretar la alianza entre los independientes por los egos de los demás, específicamente el de Lombana. O sea, es que él esperaba que todos corrieran babiados tras su 1%. ¿De quién es el ego ahí, pavé? ¿De ellos o de él? Más allá, sabiendo que aquí gana el que más votos pone, si él no tiene ego, ¿por qué no declina entonces a favor de uno de ellos? ¿O su oferta habrá sido una estrategia sabiendo la respuesta que recibiría para entonces decir que los independientes son y son y son y entonces darle ventaja a Rómulo, con quien ha coqueteado en más de una ocasión? Y ya llegaron y fueron repartidas en todas las regiones de salud 1.2 millones de vacunas contra la influenza desde el 23 de abril van a estar disponibles en los centros de salud y policlínicas. Ojalá esta vez no pase como otras, que las vacunas quedan compradas y la gente no va a ponérselas. Porque a decir verdad, así somos. Nos quejamos cuando no hay, pero cuando hay, 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 la veamos vencerse. Y los magistrados del Tribunal Electoral revocaron la sentencia del Juzgado Penal Electoral contra Anaícel Rosas y la absolvieron de todos los cargos impuestos en su contra. Hmm, Jorge Alberto Rosas no debe haber tenido un muy buen día ayer que digamos. Por cierto, su caso de Odebrecht se fundió en los archivos del país del No Pasa Nada, ¿no? ¡Qué belleza! Y Guillermo Ferrufino se está promocionando no solamente con el eslogan Vamos a reconstruir, sino también con Ganamos Todos. O sea, ¿él quiere seguir ganando? ¡Pavor! ¡Me da pavor! Y Astrid Salazar, colaboradora asidua de Martinelli, que no congenió, por llamarla de alguna manera bonita, con Rómulo y fue renunciada del partido, está más brava de lo que ya estaba. Estaba brava porque todavía no le habían pagado sus prestaciones y resulta que se le acercó a Rómulo en una caminata para preguntarle sobre eso. Bueno, la grabaron y ahora usan su imagen como parte de una cuña de Rómulo. Rómulo, lo que Astrid considera oportunismo y burla. ¿No resumirá eso a la perfección al CD? Para pensarlo. Ah, y dice Rómulo que él y Casís se salieron de la política tradicional para caminar a nuestro lado. A mi lado no ha caminado. Palabrería pura y dura. Y una de Cali, una de Arena para Nito. Primero y solo de siempre cuando le preguntaron de un copartidario. Evadir la respuesta. Esto sobre Feiyo Pérez. Y la de la Arena, dejo claro, para los buenos entendedores, que si gana va a zafarse rápidamente de Benicio, Pedro Miguel y compañía. Amanecerá y veremos. Y los saluditos de hoy le van a los magistrados del Tribunal Electoral. Métanle turbo, magistrado, que hay que imprimir las papeletas y hay gente esperando para comprar los pasajes a Disney. Friendly Reminder. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a comentarlas o compartirlas, van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrachi y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el BOD de Cable Onda o a través de Metcom Go. Que tengan excelente fin de semana.